Aguacán, una empresa que es necesario retirarle la concesión en el municipio de Solidaridad, señala el diputado local del Partido Verde, José Carlos Toledo Medina. La razón es simple, sus atropellos siguen causando problemas económicos a los playenses, que se sienten desprotegidos por algunos de sus legisladores locales, que agarraron de bandera este retiro de la concesión a la empresa, como en su momento lo hizo Laura Bernstein Navarrete, que inició duro contra la empresa, pero que al parecer le llegaron al precio para quedarse callada. Fue una bandera que ellos tomaron políticamente, donde hoy en día no han movido ni un dedo para sacar esta empresa a Aguacán. A lo mejor ya les llegaron al precio, ya les llegaron a los bolsillos para parar esta guerra que estábamos haciendo nosotros en contra de esta empresa que ha lastimado a los solidarenses. Los tenemos hoy en día, no solo es el problema de seguridad, del problema de salud, sino tenemos un problema muy grave con el tema del agua, donde una familia de cinco personas que trabajan todo el día y llegan a la casa solo a cubrir sus necesidades, llega un recibo de cuatro mil, cinco mil pesos que no se puede permitir. El diputado local del Partido Verde señaló que este es un problema que no debe de ser obstaculizado de ninguna manera y por el contrario se debe de atender, pues es un reclamo de la gente en este municipio en solidaridad, en particular donde las multas son excesivas y el servicio es pésimo para todos los habitantes. Lamentó que esto lo permita el cabildo del municipio y no se actúe en contra de esta empresa que sigue dañando a los habitantes de Playa del Carmen con un pésimo servicio, deficiente y muy caro. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.